vamos a proseguir con la práctica 3 titulada análisis y gestión inicial de los datos y vamos a ver cómo guardar datos en el software RStudio bien imaginaos que aquí en el script hemos escrito una línea de códigos y aquí tenemos pues las bases de datos que hemos ido en su caso cargando en el medio ambiente de trabajo y funciones que hemos ido ejecutando bueno de cara a trabajar o a guardar lo primero va a ser ver cuál es nuestro directorio de trabajo actual para eso buscaríamos get word directory y si vemos cuál es nuestro directorio de trabajo nos sale que es users fernando onedrive escritorio directorio esa es la carpeta en la que actualmente está el directorio de trabajo para cambiar un directorio de trabajo a otro lado pondríamos set word directory bueno si os fijáis cuando escrito get word directory lo me pongo delante y le doy a run directamente al botón me sale aquí en la consola vale el comando y me ha dicho es donde me dice dónde está mi directorio de trabajo ahora si pongo set word directory aquí y lo quiero cambiar tengo que poner dónde quiero meterlo imaginar que lo quiero quiero poner mi directorio de trabajo donde lo tenía por defecto en esta carpeta en documentos pues si corro este esta línea de código vale está mal porque he puesto dos comillas tenemos que quitar una y ahora le doy que obtener get word directory le doy a correr veis que nos dice que estamos en users fernando onedrive documentos ya no en users fernando onedrive escritorios directorio voy a volverlo a pasar a a la carpeta a la nueva carpeta donde tengo el directorio de trabajo y proseguimos aquí pongo la carpeta donde lo tengo que guardar donde quiero que esté mi directorio de trabajo es donde me va a guardar todos los documentos y le damos comprobamos efectivamente lo ha guardado perfecto a continuación vamos a ver los elementos que están en el directorio de trabajo bueno como he cambiado mi directorio a uno nuevo no va a haber ninguno si tuviera este directorio de trabajo si fijara este como mi directorio de trabajo y le diera a que me de los elementos del directorio sí que me saldrían tendría diferentes elementos en ese directorio bien también podemos revisar la lista de objetos que son los que tenemos aquí para eso podemos usar el comando lista ls bueno nos dice que tenemos datos 1 datos 4 básicamente todos los los que aquí aparecen esa es la lista de objetos que tenemos aquí registrados si le decimos ahora o queremos quitar algunos en algún elemento de la memoria podemos utilizar el comando rm es decir por ejemplo imaginaos que queremos quitar datos 3 pues pondríamos rm datos 3 y datos 3 habría aparecido había desaparecido de aquí bueno a continuación bueno a continuación lo que vamos a hacer es guardar el medio ambiente de trabajo y lo vamos a guardar con el comando save image sí y aquí pondremos por ejemplo práctica y aquí pondremos por ejemplo Si le damos aquí a correr este comando, nos lo habrá guardado. Imaginar que borramos todos los elementos. Para borrar todos los elementos, lo más sencillo siempre es el pincel. Le damos aquí y le decimos, borra todos los elementos. Nos borra el medio ambiente de trabajo. Si quisiéramos recuperar esos elementos, podríamos hacerlo con el comando load. Aquí pincháis en load de base y pondríamos el nombre que tenía. Básicamente, práctica 3. Y veis, nos vuelve a aparecer todo lo que teníamos guardado. Para borrar los elementos del medio ambiente de trabajo, también podemos usar la función rm. rm, que es la que habíamos utilizado para borrar un elemento de la lista, pero en este caso pondríamos list. Me vas a borrar todos los elementos de la lista. Con este simple comando es lo mismo que apretar aquí al pincel. Si lo corremos, se quedaría vacío. Si volvemos a ejecutar que nos cargue el medio ambiente de trabajo, nos lo cargaría. Ya lo tenemos guardado. Siempre que queramos ver lo que teníamos en el medio ambiente de trabajo, lo podríamos obtener con este simple comando load práctica 3. Porque esto está guardado en el directorio de trabajo. Vale, por último, vamos a ver cómo guardar esta línea de códigos que tenemos aquí. Vale, para ello lo que vamos a hacer es File, Save As. Aquí le damos a OK. Y aquí buscamos la carpeta en la que queremos que lo guarde. Lo vamos a guardar en directorio. Y le vamos a dar un determinado nombre. Por ejemplo, práctica 3. Práctica 3. Ya nos ha salido práctica 3.r, que está guardado. Ahora podríamos cerrar. Bueno, y nos dice si queremos guardar el Workspace. Podemos decirle que no guardamos. Estaríamos cerrando. Si volvemos a abrir. Pues tendríamos guardado aquí como práctica 3. Y podríamos simplemente recuperar el medio ambiente de trabajo dando a load práctica 3. Y ya tendríamos de nuevo todo lo que habíamos guardado en su momento. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya servido el vídeo. Gracias. 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 Gracias.